hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplay espero que ustedes de lo mejor no olvides pero recalco desde el principio suscribirte a nuestro canal dejarnos un like estamos haciendo nuevos contenidos en este año nuevo para el álbum virtual fifa world com catar 2022 que ya sabemos quién fue el ganador de la selección de argentina y bueno como podrás ver ya tengo más de 300 cromos dorados obviamente el álbum lleno porque y estoy dando los métodos que nos dice el mismo álbum de cómo conseguir las figuras en dorados por ejemplo ya yo tengo todo la selección campeona del mundo en dorado así que esta vez vámonos con el cromo número 6 aquí nos dice el 5 pero en realidad es el 6 lo que pasa que el logo cuenta como el 0 pero yo lo voy a contar como el 1 para no enredarnos cómo conseguir el cromo dorado número 6 porque hay que en este caso es cristian romero en la selección de argentina consigue el cromo dorado para este espacio consiguiendo todos los cromos de hinchas cuando lo tengas el siguiente cromo para este espacio que consigue a través de un intercambio será dorado ok vamos a buscar que como número 5 o 6 no está o no lo tengo y vamos a hacer el intercambio porque ya yo tengo el álbum lleno tengo todos los cromos de hinchas así que pero ya por lo general están casi todos 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 os falta alguno por ahí aquí está en marruecos me falta un número 6 sería romain 6 consigue el cromo dorado ok vamos a hacer entonces con el 5 d marruecos vamos a ir entonces la zona de intercambio para todo el mundo quiero y voy a agregar el jugador del marruecos es romain y lo mismo pongo los equipos que más que más tengo y lo voy a hacer con los más taquilleros no lo puedo hacer con uno pero lo voy a hacer con varios para 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 que te des cuenta que sea más rápido cuando lo que tengo más vértica de más de 100 cromos involucrados en el otro vamos a poner gira del rofeo vamos a ponerle bastante no para que sea lo más pronto recuerda que voy grabando y voy y voy en portugal y terminamos con australia recuerda que voy grabando y voy pausando y listo he puesto todos los que más tengo repetidos para encontrar el cromo número 6 si te das cuenta mira cuánto es aquí 16 horas solo me queda esperar y bueno pauso el vídeo y ya regreso dos para haciendo una pausa mientras me llega el cromo dorado para que te des cuenta que si funciona voy a crear un equipo nuevo en este 2023 porque porque necesitamos o necesito o necesitábamos los incluye ustedes un equipo de coleccionistas para hacer varios intercambios que vienen para los futuros vídeos ya hice el del logo 1 lo estoy haciendo del logo 6 lo estoy haciendo aleatoriamente no en un orden para que no sea tan tan cuadriculado esta serie de vídeos nuevos así que me voy a ir a mi equipo quiero que entras en mi equipo y vamos a crear un equipo vamos a ponerle williams contraseña una fácil del 1 al 6 y el lema like dale like al vídeo nombre de equipo ya tengo todo bueno williams youtube ok aquí están los datos para que te registres o mejor ingreses al equipo el identificador y la contraseña identificador 18 7 7 2 13 la contraseña y bueno los espero y bueno seguimos a la espera del cromo número 6 me ha llegado el cromo número 6 en dorado aquí como puedes ver ya lo tengo disponible en la zona de intercambio y no me tocó esperar mucho fue muy rápido entramos y bueno el que envié fue alguien en brasil le mandé del japón el tour de japón el tour de google y aquí me ha llegado el cromo en dorado ahora si entramos y voy a eliminar las solicitudes para que la quiero tener porque vamos a hacer una solicitud nueva vamos a ver cuál hacemos pero vamos a vamos a pegarlo procedemos aquí está y completado cromo dorado número 6 de marruecos ya sabes cómo hacerlo aquí está el tiempo para que compare cuánto me demore y bueno como como los que les había mostrado aquí está el equipo identificador del equipo la contraseña y bueno regámenos un like espero que te haya funcionado este método así que no olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos un like si tienes alguna duda déjanos en los comentarios ya tenemos 304 cromos dorados nos faltan solamente 80 así que vamos a abrir un par de sobres y nos vamos adiós